Fallece hombre en presunto enfrentamiento con la policía en Gimabajo, La Vega. Hombre muere en presunto enfrentamiento con miembros de la Dirección de Investigaciones Criminales de Crime de la Policía Nacional en el municipio Gimabajo. El fallecido fue identificado como el nombrado José Vical Abreu Santos, de 28 años de edad, residente en la calle principal del sector Los Barrancones, en La Vega. Vical cayó en momento que éste disparara contra una patrulla compuesta por miembros de Investigaciones Criminales de la Policía en el sector La Jolla de Gima. Vical falleció a causa de presentar heridas por proyectil de alma de fuego, con orificio de entrada en polanco derecho y salida en región lumbar izquierda, y herida por proyectil de alma de fuego en tórax posterior en área lumbar con entrada sin salida, según acta de levantamiento del cadáver marcada con el número 44-360. El informe explica que las heridas que quitaron la vida a José Vical se la produjeron agentes policiales suscritos a la Coordinación de Investigaciones Criminales de Crime, en momento que presuntamente fue interceptado por los agentes del orden, en la calle 2, en el sector La Jolla de Quimabajo, donde el oxiso le realizó varios disparos a los agentes policiales, con la pistola marca Versa, calibre 9 milímetros, serie número 71-04-16, lo que presuntamente obligó a los agentes a repeler la agresión, ocasionando las heridas que posteriormente le produjeron el deceso en el Hospital Municipal de Quimabajo. Una fuente de entero crédito informó a este periodista que la pistola que le fue ocupada al oxiso fue sustraída en el sector Santa Rosa, en Moca, en el año 2018, a su propietario. El cadáver de José Vical será enviado al Instituto de Patología, o Instituto Nacional de Ciencias Forenses, de la provincia de Santiago. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganle saber a todos que están conectados con nosotros, activen la campanita de notificaciones, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba Adam Lester. Nos vemos en el próximo video.